oración poderosa a san miguel arcángel pidiendo su protección y ayuda en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén o san miguel arcángel príncipe valiente de la milicia celestial en esta hora de necesidad me postro ante ti con confianza y reverencia tú que eres defensor contra las fuerzas del mal extiende tu escudo protector sobre mí y sobre todos los que amo san miguel guerrero celestial te imploro que defiendas mis días y mis noches sé mi guardián en cada paso protegiéndome de las acechanzas del maligno y guiándome hacia la luz de la verdad y la justicia con tu espada divina corta los lazos que intentan atarnos al pecado y a la oscuridad haznos fuertes contra las tentaciones y otórganos la fortaleza para resistir en la batalla espiritual san miguel intercede por nosotros ante el trono divino pidiendo la gracia de la protección divina protege a mis seres queridos a mi familia y amigos y a todos aquellos que buscan tu auxilio encomiendo a tu valentía a aquellos que están luchando a los enfermos los afligidos y los necesitados sé su fortaleza su consuelo y su esperanza en medio de sus pruebas san miguel arcángel custodio poderoso te ruego que defiendas la paz en el mundo la unidad entre las naciones y la protección de los más vulnerables que tu espada de luz disipe la oscuridad y guíe a la humanidad hacia el camino de la bondad y el amor gracias a miguel por tu valentía y lealtad a dios en esta oración te pido tu protección constante confiando en tu intercesión y en el poder divino que emana de tu misión celestial amén